Ya, hoy día 14 de mayo estamos alistando para alterado Altarero, altarero Héctor, ¿cómo es la pita? Ya, un poquito más allá Eso se pone ya al final Se fue su campana Altarero Oye, ¿la tijera que te he mandado? Esa es, yo, esta es la tijera nueva Esta él, un saludito, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Es suficiente, marco suficiente? Ya Ya terminé ya, ¿y ustedes es? Ya mancó su reportaje para cuarto poder Para cuarto poder No, 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 vamos, quiero la medida Arriba Qué, ahí está Para que este, que no estéin bajo arriba también se pueda amarar No, arriba más allá de toda підla Ahí está. 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 Ahí está.